Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Impulso Musical, mi nombre es Roberto Serrano y bueno, bienvenidos a la primer clase de samba, estamos en Samba 1, les doy a todos la bienvenida, muchas gracias por estar acá con nosotros y bueno, en Samba 1 vamos a ver lo básico de dónde proviene la samba, tanto históricamente como musicalmente, a grandes rasgos vamos a tomar el tema histórico y nos vamos a ir directo a lo que es la base de la samba, que lo vamos a estar ejecutando los patrones de zurdo y bueno, bienvenidos a Samba 1. Bueno, para aprender nosotros a tocar la samba, yo pienso que es muy importante saber históricamente de dónde viene, llega justamente y se desarrolla y se sigue desarrollando en Brasil, gracias a la fusión de dos grandes raíces, la europea y la africana, ¿cómo fue que se dio esto? Bueno, esta fusión se dio justamente en la época de la conquista, cuando los conquistadores portugueses llegaron al sur de nuestro continente con esclavos africanos y esa fusión se fue dando a través de los años, como te comentaba Brasil, yo creo que es el país que más acogió este estilo, pero también cabe mencionar que tanto en Uruguay, en Paraguay, en Argentina se puede ver esas pinceladas de esta fusión que te comentaba, cabe mencionar que la samba continúa desarrollándose y yo creo que por lo mismo se puede tomar en cuenta como un estilo que se ha mantenido vigente durante tantos, tantos años, yo creo que gracias a las fusiones que ha sufrido este estilo, entonces básicamente yo creo que históricamente eso es lo que necesitamos saber, una pincelada pequeña de dónde proviene la samba. Bueno, la samba cabe mencionar que está tocada o está ejecutada, la toca un conjunto de percusionistas, pueden ser una cantidad bastante grande de percusionistas que pueden tocar en una escuela de samba, como dicen una escuela de samba, es un grupo de percusionistas que tocan diferentes instrumentos y cada quien va interpretando sus patrones que se van enlazando, en la samba existen varios tambores, bueno todos los tambores y todos los elementos percusivos que se tocan en la samba son muy importantes, lo que te comentaba que tocan estos percusionistas, es un ensamble de percusionistas que por ejemplo uno tiene el tambor, el zurdo, que pueden ser varios tambores de diferentes tamaños, tocando inclusive diferentes patrones y se van enlazando unos con otros, lo que te comentaba. Siento que el tambor más importante que hay que tenerlo muy en cuenta y siento que es el tambor básico para tocar la samba, es el zurdo, el zurdo es un tom de piso, es muy parecido a un tom de piso que normalmente traen, no lo tienen en un stent como nosotros o en tres patas, normalmente los percusionistas en las, cuando están ejecutando la samba van bailando y van caminando, por lo tanto que tienen que ser unos tambores muy muy ligeros, pueden ser de aluminio, pueden ser de acrílico o pueden ser hasta de madera. En este caso pues bueno, vamos a tratar de ejecutar algunos patrones así muy rápido de zurdo, en este tom de piso y después vas a ver lo que vamos a hacer después de ahí. Para tocar el zurdo necesitamos unos baquetones como estos que estás viendo, hay de diferentes materiales, de diferentes texturas y te fijas son muy diferentes a la baqueta regular, la baqueta regular es mucho más delgada y tiene muy muy diferente la punta, bueno, por qué están hechos de esta manera, pues para justamente, como es un tambor grande que te comento el zurdo, en este caso lo vamos a usar en un tom de piso, necesitamos que busque un sonido muy muy grave, entonces vamos a ver primero el primer patrón de zurdo, uno de los patrones tradicionales de zurdo, sería así. Antes de empezar con nuestro primer patrón de zurdo, cabe mencionar que la samba originalmente está escrita en dos cuartos, pero yo creo que la mayoría de nosotros está más familiarizado con lo que es la escritura en cuatro cuartos y te lo voy a escribir justamente abajito de la pantalla, te vas a ver más o menos todos los ejercicios escritos en cuatro cuartos. Ok, vamos con el primero, va más o menos así. Ahora vamos con nuestro segundo patrón de zurdo. Vamos con nuestro tercer patrón de zurdo que yo siento que es el más conocido de todos. Y bueno, este patrón que yo siento que es el básico para tocar la samba, lo vamos a tocar con nuestro tambor, el más grave, en este caso el bass drum. Bueno, tú te puedes preguntar, bueno ¿cómo es que va el tiempo? A lo mejor ya comentamos que es el primer dieciséisavo y el último dieciséisavo de cada beat, sería uno, dos, tres, cuatro. Y bueno, ya con esto podemos empezar a meter nuestras manos, vamos a meter nuestra mano derecha, vamos a tocarla a tiempo y nos va a ayudar un poco a definir el tiempo. Uno, dos. Nótese que el bombo está ejecutando, la segunda nota que ejecuta en cada beat es un dieciséisavo. No vayan a pensar que es corchea, la corchea es tun, 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 se van contestando completamente, tiene el mismo valor. En este caso es uno, dos, tres, cuatro. Vamos a cambiar un poquito nuestra mano derecha, ¿qué pasa si ejecutamos corcheas, A notes? Uno, dos, tres, cuatro. Vas a notar justamente que en ese ejercicio se siente un poquito más la independencia porque ya estoy jugando con diferentes notas, diferentes valores. Bueno, si me empiezo a complicar un poquito más la vida, ¿qué pasa si me paso a dieciséisavos en los hi-hats? Sigo con la pura mano derecha. Uno. Si te fijas, mi bombo va constante, tiene un patrón en ostinato, va constante, totalmente siempre es lo mismo. Y lo que he estado variando en estos últimos ejercicios ha sido mi mano derecha. Si te fijas, empezamos a tiempo. Pasamos a corcheas. Y luego dieciséisavos, ¿verdad? Ok, todo está claro, ¿no? ¿Qué pasa si esos dieciséisavos los ejecuto con las dos manos? Para invitar a la mano izquierda que también participe, ¿no? Sería uno. Al estar el bombo situado en el último dieciséisavo y cuando tú estás ejecutando las dos manos, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, significa que el último dieciséisavo es tu mano izquierda, ¿ok? Entonces, siempre está haciendo pam, pam, tam, tam, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, junto con el bombo. Ok, ¿cuál es el siguiente paso después de ahí? Justamente, tratar de bajar esos dieciséisavos al snare. Ok, vamos a ver cómo sería la transición. Cuando estoy en la tarola, en el snare, en la caja, es el mismo patrón de acá arriba del hi-hat. No estoy cambiando nada, lo único que estoy cambiando es la superficie. Del hi-hat me estoy pasando la tarola, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro. Si te fijas, mi tarola la estoy tratando de tocar, mi caja, mi tambor con entorchado, estoy tratando de tocarlo muy matizado. ¿Por qué? Porque la cadencia de la samba es así, estamos tratando ahora de tratar de interpretar los shakers con la tarola. No estoy tocando esto. Aunque lo puedo hacer, ¿verdad? Pero estamos tratando de ver lo que es el tema de la samba, es un poquito más matizado. Ok, ya tenemos nuestro patrón básico de samba, ya estamos interpretando, estamos tocando, estamos ejecutando. En nuestra tarola, en nuestra caja, en nuestro tambor con entorchado, estamos tratando de interpretar o de sustituir a los shakers. Por lo tanto, estamos hablando de un matiz, bien bajito. Vamos a invitar ahora a nuestro pie izquierdo, tenemos ocupado nuestro pie derecho, nuestras dos manos. Ahora vamos a invitar a nuestro pie izquierdo, lo vamos a invitar a tiempo, yo creo que sería lo más fácil. Lo más fácil, uno, dos, tres, cuatro. Ok, ¿qué pasa si ahora lo que quiero es complicarme un poquito más la vida? Y lo uso, el hi-hat, en contratiempo. Sería uno, dos, tres, cuatro. Igual, bueno, igual la samba la puedes tocar el que sirve más rápido, si quieres. En este caso, si tú sientes que tu hi-hat te está estorbando, me refiero, si no lo puedes ejecutar a tiempo, ni tampoco a contratiempo, entonces, olvídate poquito de ese hi-hat. Trata de amarrar primero bass drum, o sea, el bombo, la patabola, la tierra, trata de amarrarlo con la tarola, con las dos manos. Después de ahí, te vas pasando poco a poco, vas invitando poco a poco al hi-hat para que forme parte del ritmo. Pero, pero yo siento que, que debes de tratar de empujar un poquito más lo que es la independencia, y yo creo que esto es lo básico de la samba, y es lo básico también para que puedas aprender un poquito más de independencia. Bueno, pues esto fue Samba 1, mi nombre es Roberto Serrano, nos vemos en Samba 2, donde vamos a ver un poquito cosas más interesantes. Gracias. 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 Gracias.